Oh, Señor. Por entonces, María tomó su decisión. Es necesario tomar una decisión. Es necesario tomar una decisión. Las cosas no suceden porque sí. Tienes que decidirte. Tenemos que decidirnos. María tomó la decisión. Y fue, ahora ya, la visitó el ángel y fue, ahora ya, ahora ya, fue donde su prima, Santa Isabel. Ella estaba ubicada en cerros, más allá. Dicen, dicen, que las distancias fueron bastante largas. No es que fuera a la casa de la vecina. No. Cerros y cerros para allá. Entró a la casa de Zacarías y la saludó a su prima, a su prima querida, a la cercana, a su cómplice, a su partner. Todos nosotros tenemos un amigo, una amiga a quien le contamos las cosas. Una buena noticia. ¿A quién se la cuenta primero? Esa persona. Esa era Isabel para María. Y a ella hoy le está contando, María le está contando, a su prima Isabel que está intercediendo, le está contando, ¿sabes qué? En Jardín para Dios está pasando algo maravilloso. Maravilloso. En Jardín para Dios está pasando algo maravilloso. Porque van a nacer a una vida nueva. Van a nacer a una vida nueva. Estos hijos del Jardín para Dios, que hoy es Jardín para María. Y le está contando esto. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño que estaba en el vientre, ¿qué niño era? Juan Bautista. Juan Bautista. En la matita de Isabel estaba Juan Bautista. Saltó de alegría. ¿Por qué? Porque María estaba llena de la gracia, llena en la plenitud de Dios. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo yo he merecido que venga a mí la madre de mi Salvador? ¿Cómo yo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Aunque tú te cuestiones, aunque tú pienses que eres indigno, indigna del amor de Dios, María trae en su vientre para ti a Jesús. La salvación trae para ti a Jesús. María. Muchas veces dicen, no, que esto no es de Dios, esta profecía que estoy sintiendo no es de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo yo, cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Dios me está hablando a mí y Dios quiere esto? Sí. Y es María la que te trae al mismo Salvador. Dichosa tú, le dijo Isabel, porque has creído y se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa tú porque has creído. Dichosa tú porque has creído. y hoy también tomo yo las palabras de Isabel y te dijo a ti que si crees serás dichoso. Si crees que para Dios nada es imposible, serás dichosa. Si crees que el Dios de la vida puede hacer de nuevo todas las cosas y te puede dar una vida nueva a través del agua y del espíritu, dichoso eres tú, dichosa eres tú. María dijo entonces y esta es una oración maravillosa plena del poder de Dios que ojalá la rezáramos más a menudo. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque Él se ha fijado en su humilde esclava en su humilde esclava desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes obras en mí y su nombre es santo. Su misericordia ha llegado por siglos y siglos a aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con su poder deshizo a los soberbios de sus planes y derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos vacíos. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres Abraham y su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. En el Redentor Ismatem que es la encíclica del Papa Juan Pablo II escrita el día 25 de marzo del año 87 un gran santo de nuestros tiempos Juan Pablo el Grande él escribió una encíclica sobre María y se llama Redentoris Mater mira que maravilla deléctate con esto y recibe también esa gracia recibámosla juntos la gracia alégrate llena de gracia el Señor es contigo María cuando recibió esas palabras se conturbó y ella trataba de ver en su corazón en su mente qué significaría ese saludo estas palabras extraordinarias y en concreto qué significaría el que le dijera el ángel que era llena de gracia respecto de esto la Redentora impacte en el número 8 dice que si nosotros meditamos estas palabras y especialmente la expresión llena de gracia podemos encontrar una verificación significativa respecto de la plenitud y de los pasajes que hemos leído nosotros en este momento respecto de que la bendición de Dios llega a todos nosotros a todos los hijos pero de forma especial llega esa bendición a María haciéndola plena de esa bendición por eso también se le dice bendita entre las mujeres en efecto fue saludada por Isabel como bendita entre las mujeres porque esa bendición que es la bendición para todos los que seguimos a Dios para todos los hijos de Dios para toda nuestra iglesia que va en procesión hacia el cielo se hizo plena en María a través de este saludo el lenguaje el lenguaje de la Biblia gracia significa según la Redentora Inmater un don especial que el Nuevo Testamento tiene reservado dentro de la fuente trinitaria de salvación esta plenitud este don especial gracia no es como nosotros lo pensamos porque a veces nosotros leemos tratamos de comprender una palabra pero no logramos entender su real significado la palabra gracia la palabra llena de gracia para nosotros en nuestro lenguaje o en nuestro conocimiento tiene una limitante pero si logramos profundizar un poco más y la Redentora Inmater nos trata de llevar hacia eso nos da algunas pistas que en María confluyen todas las revelaciones y las promesas desde el Antiguo Testamento respecto de la salvación de la humanidad completa es por eso que la plenitud de los tiempos está centrada en los ojos de María y en esa respuesta créame que cuando el ángel anunció a María que iba a ser la madre de Salvador y el ángel estaba expectante de su respuesta toda la naturaleza toda la creación estaba como en un redoble de tambores esperando a que sucediera hagamos un redoble de tambores con los pies ¿qué va a responder María? esa plenitud fue llegada hacia María en el momento de su sí y como hoy celebramos el día de la Inmaculada Concepción ella también fue creada para ese momento como cada uno de nosotros fue creado para un propósito y para un plan especial en ese llena de gracia se cumplen las promesas de Dios ¿y por qué te estoy hablando estas palabras? porque también el Señor quiere hoy comenzar desde ya y por fin si tú lo permites si tú lo permites si tú lo permites a cumplir las promesas que Él tiene para ti es tiempo de vivir en las promesas de Dios es el tiempo de que aquellas promesas que fueron dadas hacia ti se cumplan a que los candados se abran a que las cadenas de tu corazón caigan a que las venas de tu corazón salgan a que ese corazón sangrante se renueve por la fuerza y la intercesión de la llena de gracia de la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia y Madre Nuestra un aplauso para ella la llena de gracia la llena de virtudes la llena de la bendición de los tiempos ella nos ha convocado para que por fin por fin se cumplan en nosotros las promesas quiero que levante la mano a quien Dios le ha dado una promesa que levante su mano a quien Dios le ha dado una promesa muy bien dile al hermano que está al lado es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios es el tiempo es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios es el tiempo de Dios por favor préstame atención cuando tú ves esta imagen de Jesús en la cruz todos pensamos si vemos con los ojos de la naturaleza que aquí hay una derrota el Salvador murió sus discípulos pensaron dijeron pero como lo dejamos todo abandonamos todo para esto para que el Mesías muriera en una cruz pero que es lo que hay acá el triunfo y la plenitud ¿por qué te digo esto? porque tú estás viendo quizás en tu vida la derrota de Dios el electrocardiograma que tienes en tus manos quizás está diciendo que aquí Dios no está haciendo nada que quizás Dios no lo ves pero hoy te vengo a decir de parte de Dios que tal como en la cruz aparentemente todo fue perdido y abandonado pero no aquí fue donde Dios venció la muerte la esclavitud y la enfermedad para siempre y eso que tú estás viviendo en este momento es donde Jesús a través de eso quiere llenarte de bendición y de salvación de una vez y para siempre si tú se lo entregas hoy ¿se lo vas a entregar a Dios? amén le damos un aplauso a Dios a Jesús a María Santísima María Santísima fue elegida porque a través de ella y a través de su sí viene un hijo y yo pongo en mi corazón en mi recuerdo aquella alegría cuando a ti te dijeron que tal persona está esperando un hijo ¿si o no? si que la mayoría de las veces ¿cierto? y como debiera ser siempre en realidad una nueva vida es una alegría las redentores también nos dicen que viene al mundo un hijo linaje de una mujer que derrotará el mal del pecado en su misma raíz porque María con su pie aplastará la cabeza de la serpiente y estas palabras del Proto Evangelio del Antiguo Testamento van esculturando esbozando ¿cierto? cómo iba a ser el plan de salvación a través de esta noticia maravillosa de una nueva vida y que esa vida no es cualquier vida sino que es la vida del Salvador se está esbozando la plenitud de los tiempos y por eso en el Apocalipsis 12 aparece esta mujer revestida del sol con las dos estrellas en su cabeza ¿cierto? vestida del sol maravillosa María es la madre del verbo encarnado que está situada y está situada en el centro de esta enemistad la grandeza y la belleza de todo su ser prevalece en Dios porque María permanece en Dios y también ante la humanidad entera como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios de la que habla la carta paulina que no nos ha elegido no lo hemos elegido nosotros a él sino que él nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos esta elección es más que una elección es una fuente de vida es una fuente que nos lleva a una experiencia que nos libra de todo mal y de todo pecado y hoy de forma especial celebramos un día maravilloso que es el día de dentro de dentro de lo que es el misterio de María dentro del estudio de Dios que se llama teología hay una parte de ese estudio que se llama mariología algunas de las cosas que hemos hablado han sido sacadas de estudios de mariología que que cada vez que que nos me piden un tema igual pongo todo mi esfuerzo porque creo que es un gran privilegio y también una gran responsabilidad de estar aquí al frente y decir cosas tan maravillosas pero que sean fundadas en una verdad eclesial nosotros somos parte de una iglesia y lo que hemos conversado lo que hemos leído y lo que hemos compartido es un fundamento que está tomado del catecismo de las encíclicas papales que está tomada también de nuestra santa biblia que es la palabra de Dios ¿cuáles son las advocaciones que la iglesia reconoce de María? a ver las favoritas quizás advocaciones a ver ¿qué es lo que es la advocación? donde María se ha aparecido o donde se le da un atributo especial a la María esa es la advocación por ejemplo ¿qué advocación me gusta a mí? la Virgen de Fátima es una advocación ¿qué otra advocación? de Guadalupe de Lourdes de Santa Coyo de Fátima esas son las advocaciones son diferentes vírgenes o es la misma Virgen María es la misma Virgen María que se hace cercana que se hace presente en una realidad ¿cierto? es como la mamá que está presente en el desayuno después se va a preparar el almuerzo después se va a preparar la once nos lava la ropa nos plancha encima nos ama encima nos perdona nos acaricia ¡guau! una madre es increíble y aquí hay muchas madres yo les quiero dar un aplauso a todas las mamás que están presentes de parte de todos los hijos un aplauso para ustedes esas son las las vocaciones pero también hay dogmas ¿qué es lo que es un dogma? ¿qué me puedes? un regalo un regalo un fundamento de verdad un fundamento de verdad un misterio de la fe muy bien aunque no lo crea eso es un regalo según catolic.net que es un portal católico que tiene también mucha fuerza porque está fundado dentro de lo que es el fundamento de la iglesia de la iglesia